Muchas veces me preguntan, Martín, ¿cómo se hace para ser un número uno con las mujeres? ¿Cómo hago para acercarme a la mujer que me gusta? Y yo le respondo, no sé, porque tengo ojo solamente para una mujer, mi sol. Pero no desesperéis, amigos, porque acaba de llegar The Best of the Universe 2000 Tips Seducteur. Una sencilla guía con consejos útiles para dejar de ser un inútil con el sexo opuesto. 3.000 consejos saludables para saber qué decir en el momento justo. Yo antes era un inútil con las mujeres. No me daban ni la hora. Pero después de leer este producto, realmente soy un ganador. ¡Ahora sí! Y ya ven, amigos, hagan como Ricardo Luis y compren este magnífico libro de consejos y sientan un verdadero cambio en su vida. Llame ahora y con este libro le entregaremos un libro igual, pero póker, para poder utilizar en fiestas, festivales y festines.